Soy Matías Luquix, entrenador de la selección argentina de Fuxal. Tengo 32 años. Lo que veníamos proponiendo como cuerpo técnico cuando formábamos con Diego Giustosi era mantener una línea, una línea de trabajo. Hoy en día, al hacerme cargo de la selección mayor, tratamos de seguir con esa línea, que no se pierda. No solamente es un trabajo que veníamos manteniendo con la mayor, sino también con las juveniles, donde yo era el encargado. Así que bueno, seguir compitiendo, que los chicos sigan sintiendo que cada vez que vienen al predio de 6A tienen una responsabilidad, no solamente por vestir la camiseta de la selección, sino por representar un país. Y principalmente eso, que la gente se sienta identificada con este equipo, que no solamente por ganar títulos, sino por cada vez que salgan a la cancha, por cómo compiten, por cómo entrenan. Así que bueno, seguir un poco en esa línea. No perder la humildad, tener siempre los pies en la tierra, saber que con el trabajo podemos llegar a igualar a las potencias, como se viene haciendo hace años. Así que bueno, seguir en esa línea de trabajo. Seguir manteniendo la línea que veníamos compartiendo con Diego Giustosi. Yo me crié casi con él de entrenador. Empecé a entrenar y aprender de él. Así que bueno, desde ese lado le debo mucho. Mantengo una misma forma de ver el fucsal. Así que bueno, es mis detalles. Somos distintas personalidades. Seguramente en eso vamos a cambiar. Pero la idea de juego va a seguir siendo la misma. Seguir siendo protagonista donde vayamos a jugar. Desde eso partir. Así que bueno, la idea va a seguir siendo un poco la misma de juego. Mantener las bases. Y bueno, el desarrollo de llevar el desarrollo de los partidos con nuestra impronta. Tenemos una agenda muy cargada. La verdad que los meses de septiembre, octubre y de noviembre van a ser. Y de agosto también que tenemos la primera competencia va a ser muy cargada. Tenemos la final de la Liga Sudamericana. El 13 de agosto que es en China. Así que bueno, estaremos partiendo para allá para jugar dos partidos. Con la mayor, dos partidos con la sub-20. Y bueno, esa es un materia de puntos el que se lleve el título. Después tenemos Amistoso con Brasil. Dos en Brasil, dos en Argentina. En San Juan y en Rosario. Y después tenemos la Liga Sudamericana de este año. Que también va a ser en Paraguay. Así que bueno, tenemos un fixture bastante movido estos meses. Tenemos los Juegos Olímpicos también en octubre. Así que bueno, estamos entrenando con una base de 20 jugadores en la mayor. Seguimos con la sub-20 y con la sub-18. Así que bueno, va a estar medio movidito. Pero bueno, está bien que tengamos esa competencia. No solamente en la mayor para ver jugadores jóvenes. Que estuvieron en el proceso pero no pudieron competir. Verlos en competición. Y bueno, y para seguir manteniendo a los jugadores supuestamente más viejos. Que sigan, o si están al nivel de la mayor o si los de abajo están para sacarles ese puesto. Y con los juveniles también. Seguir manteniendo esa línea de trabajo con los juveniles. Que no se pierdan en las edades, en las categorías. Así que todo lo que sea competencia nos viene muy bien. Jugar tantos partidos con Brasil para mí es lo que más suma. Hoy en día Brasil a nivel de Sudamérica, a nivel mundial, es uno de los mejores equipos del mundo. Eso de leer a los chicos tenés que exigirse al máximo para poder conseguir ganar o sacar un resultado positivo. Así que nos viene bien. Por mí jugaría siempre con Brasil porque te hace ver en qué línea estás de trabajo. Y eso te lleva a tener que subir un pasito más. Porque todavía no te alcanza para igualar esas potencias jugando con los jugadores locales. Entonces nos viene muy bien competir en tantos partidos con Brasil. Siempre son lindos. Es un clásico. Y como uno siempre que juega con Brasil los quiere ganar. Objetivos. Seguir compitiendo. Cada vez que vayamos a jugar un torneo. La vara de la selección hoy en día siendo campeona del mundo está muy alta. Así que lo que vayamos a jugar lo tenemos que ganar o competir para poder ganarlo. Después el resultado es un objetivo, una consecuencia del trabajo y de los rivales también que compiten. Así que bueno, nada. Es seguir, como te dije antes, que la gente se sienta bien representada por el equipo nacional. Que sepa que compiten, que entrenan a un nivel alto para poder conseguir títulos. Así que bueno, esperemos poder seguir en esa línea. ¡Gracias!